Bienvenido al resumen de noticias de Mundo Cristiano, soy Luis Fernando Moreno Jaén. A 7 horas de Santiago, en la región de Temuco, capital de la Araucanía en Chile, las iglesias cristianas están sufriendo a causa de un violento conflicto social con grupos indígenas. A la quema de bosques y maquinaria forestal en territorios reclamados por grupos radicales, se suman 27 templos cristianos incendiados. El pastor Juan Mella, del Consejo de Pastores de Temuco, asegura que hay falta de tolerancia. Eso demuestra la carencia de la tolerancia, porque creo que cada ser humano puede tener su propio punto de vista relacionado con la fe, con la espiritualidad. En ningún momento nosotros hemos querido imponer nuestra fe. La violencia hacia las iglesias cristianas ha ido en aumento en medio de fuertes controles policiales a la espera de encontrar a los culpables. Y el nuevo Museo de la Biblia, ubicado en Washington, D.C., cuenta con dos puertas de 40 pies de alto, de 2.5 toneladas cada una, hechas de bronce. El museo apuesta a los avances de la tecnología para dar una experiencia nueva a sus visitantes. Ellos recibirán una tablet que les permitirá personalizar su visita con la duración de su recorrido, el área de interés y el nivel de conocimiento sobre la Biblia, desde la comprensión de un niño hasta la de un arqueólogo. Mundo Cristiano es una producción de CBN News.